Bueno, compañeros, retomamos el contacto, nos vinimos hasta el puerto de Montevideo, sobre todo al grupo de buceo de la Armada. Estamos con Gabriel Pinchelli, que es el médico que estuvo a cargo de la creación acá en Uruguay de esta cámara especial, esta cápsula de evacuación segura COVID-19, que en qué consiste concretamente, más allá de la presentación y lo que uno puede estimar, porque esto empieza por otro lado, pero termina derivando en una situación compleja que sirve y soluciona algunos problemas ante la emergencia sanitaria. Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Sí, para nosotros el desarrollo fue hacer una cámara hipoárica, una cámara para utilizar en pacientes con hipotermia. Y accidentalmente nos dimos cuenta que podía servir para pacientes infectados. Hicimos una búsqueda en internet porque no conocíamos, y ahí aprendimos que en muchos países se utiliza para pacientes, y en esta pandemia para portadores de COVID. Intentamos averiguar en algunos lugares para adquirir una, y hay un tiempo de demora muy importante porque todos los países se están fabricando para sí mismos y no hay para exportar. Entonces nos propusimos el proyecto de crear una con nuestras posibilidades y adecuada a la realidad uruguaya. Y bueno, es lo que hicimos. Esto es una cápsula que tiene un motor, una bomba, que aspira el aire, generando un vacío dentro para que si el paciente está contaminado, no contamine al entorno. Tiene dos filtros de tipo EPA, que filtran el aire cuando sale y lo devuelve a la atmósfera completamente limpio. Eso genera una gran utilidad para el personal de la salud. Como tú sabes, el personal de la salud es uno de los más afectados en esta pandemia porque contraen muchas infecciones, y genera estrés trabajar con pacientes de ese tipo. Y esto le genera seguridad al personal. ¿Cuáles son esas garantías que se brindan, más allá de lo que señalaba recién, también la forma en la que se puede trabajar con el paciente desde afuera si vemos esos huecos con una suerte de guantes especiales? Sí, exacto. Los guantes son para brindar asistencia. No solo lo trasladamos, sino que durante el traslado lo asistimos y podemos trasladar pacientes de todo tipo y de gravedad, inclusive pacientes en coma, intubados y ventilados, en un lugar para pasar una sonda de respirador. Benchelli, ¿esta va a ser la única cámara de este tipo de cápsula que va a haber en nuestro país? Para nosotros, para la Armada, sí. Pero estamos dispuestos a quien quiera transmitir el conocimiento que adquirimos en la creación del proyecto porque es para la sociedad civil. Nosotros tenemos una, es para quien la necesite, pero estamos dispuestos a que esto se pueda multiplicar. ¿Y los elementos son muy costosos? ¿Se pueden conseguir fácilmente en nuestro país? Nosotros, con el costo de esta cámara, nos sorprendió, son realmente bajos en el mercado. Con el valor de una cámara americana o europea, podemos hacer 10 de estas cámaras. Con lo que cuesta una cámara, hacemos 10 de estas. ¿Cuánto tiempo lleva el armado de toda la cámara aproximadamente? Nos llevó 15 días porque aprendimos de prueba y error. Esas cámaras que están allí es la evolución de los modelos. Pero hoy que aprendimos a hacerla, en un día la podemos hacer. Y otro aspecto a destacar, tal vez sea el fácil armado. 5 minutos queda pronta para utilizar. Sí, es portable, es reutilizable y se arma en 5 minutos. Y está corruida con elementos uruguayos. La armamos un poquito a la uruguaya, pero lo importante de atacar es que cumple la normativa internacional. La FDA, que es el organismo que regula los equipos médicos, tiene una normativa para este tipo de cápsulas y esta cápsula cumple con todo, inclusive con la cantidad de presión negativa que debe haber. Pincheli, va a quedar entonces a disposición de la Armada para el momento que sea necesario. Hay una situación particular, por ejemplo, con el Greg Mortimer que todavía está aquí en nuestro pueblo. Sí, exacto. Queda a disposición de la Armada para las operaciones navales, pero también para quien la necesite, está a disposición acá. Muy bien, Pincheli, le agradecemos este contacto. Don Arriba, gente, quedan muchos más aspectos por explicarle todavía al televidente, pero bueno, lo principal es que el país cuenta con una cámara de estas características y que seguramente esto se puede seguir replicando a nivel del mutualismo o de las diferentes empresas que lo crean necesarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, muy amable. Era la palabra de Gabriel Pincheli, médico de la Armada. Fue uno de los creadores de esta cámara especial denominada Cápsula de Evacuación COVID-19 Seguro. Lo siguen ustedes.